Don Aedes, ¿cuáles son las sustancias con las que trabajan? Actualmente estamos manejando con mucho éxito el D, pero también tenemos otras sustancias como el Zika y el Chikungunya. Cada fiesta del agua decide cuál es la más óptima de acuerdo a la ubicación, a la zona, y la implementan. Bien, ¿qué pasaría si la gente comienza a combatirlos con más fuerza y su dinastía cae? ¿Cómo sería el final de su organización? ¿No se lo imaginan? Creo que me iría, no sé, a las plagas del Bora Bora a aprender a tocar el bongo. Me llevo a los míos conmigo. Pero mire, 2019 en América Latina hubo más de 3 millones de usuarios. Un negocio no se derrumba con esas cifras. Se dice que su mujer es la que está detrás de la organización. que ella es la verdadera jefa del clan. ¿Es cierto esto? Muchachos, se terminó la entrevista, muchas gracias. ¿No tenemos una más, Donald Siembro? ¿Qué pasó? No, no, vamos. Chicos, gracias. ¡Suscríbete!